Bueno, pues ahí está, Bravo gana y vámonos con los bravas. Pero, eso es cierto, eso es lo que dices, ya está de a tiro el pobre, qué gol de Jazmín, qué gol acabas de atar en el minuto 29. Golazo, asazo, sí, sí, sí. Y bueno, el equipo de bravas. Y Prisca, qué buen, o sea, a final de cuentas Prisca jugando bien, Casales jugando bien, las chicas en general, ¿no? Con cinco victorias de manera consecutiva, haciendo muy bien las cosas. Te doy la mala noticia de bravas en lo que vemos este gran resultado que se saca en los últimos minutos porque empató también con un muy buen gol el equipo de Toluca. Fueron buenos goles, los tres fueron buenos goles. Termina ganando bravas con la anotación de Dayana Martín con un gran servicio de Jazmín. Carla Morales, la gran, gran arquera que tenía el equipo de bravas, está fuera el resto del torneo. Sí, la operación de rodillas está fuera el resto del torneo y parte del próximo porque fue una rotura o ruptura de ligamentos, ligamento cruzado. Entonces, esa lesión que sufrió en el partido contra San Luis, cuando se genera el autogol, que ya sale, ahí se atora por el mal estado de la cancha. Esto es lo que hemos hablado, ¿eh? Sí, claro, sí. Las canchas en general en México están en pésimas condiciones. No recuerdo ni siquiera ahorita una que esté bien, no sé, no la he visto, díganme cuál, que esté buena, no se ve ninguna. Pero bueno, en fin, esa situación le causa una baja muy fuerte porque Carla Morales venía atajando más allá de lo común en la liga femenina. Sí, sí, tuvo un par de atajadas que salvaron a bravas. Ojo ahí, estaba atajando más allá de lo común. Renata Macharelli es una buena arquera, va a tener que ocupar el lugar definitivamente, haciendo la demás experiencia también, por supuesto. Pero lo de Carla Morales sí estaba siendo extraordinario. Sí, Macharelli había cumplido inclusive el torneo anterior, no había hecho bien las cosas, pero me parece que Morales había quedado con el puesto por algo, ¿no? Y era porque había tenido un par de atajadas por ahí. Habrabas esta baja, pero para pensar en la liguilla, para pensar en esto que viene, híjole, tú decías tener a esta portera. Sí, hubiera estado bien, pero ojo, en el sentido de tener quien la suple, me parece que tenemos a una buena opción con Macharelli, me parece que es una buena opción a final de cuentas. Alguien que ya fue titular, alguien que ya sabe lo que es el peso de jugar esta clase de partidos tan importantes con el equipo de Ciudad Juárez, en la cancha del estadio de Ciudad Juárez, para la afición de Ciudad Juárez, me parece que a final de cuentas no hay tanta presión de llegar y tratar de ayudar al equipo a terminar la temporada. A lo mejor una chica con menos experiencia o una chica que no hubiera sido titular anteriormente, oye, sí es una presión bastante fuerte, ¿no? Porque el equipo viene jugando bien, pero me parece que Macharelli... Cinco al hilo, ¿eh? Sí, cinco al hilo y seis sin perder. Me parece que Macharelli en ese sentido va a llegar a embonar perfectamente con un equipo que ya conoce bien. Aparte que jugó un par de partidos esta temporada ya, ya jugó el partido contra Toluca, terminó jugando el partido en contra de San Luis, lo hizo bien a final de cuentas, creo que quebrabas. Yo siento que es... Digo, es una baja sensible, claro que lo es. Una baja muy dura, ¿eh? Pero me parece que a final de cuentas sí tienes a alguien para suplir esa baja. Ojo, por algo una era la titular y por algo la otra estaba en la banca, lo entendemos, ¿no? Pero también me parece que Macharelli ha tenido buen rendimiento en el momento en que ha sido requerida, sobre todo el torneo anterior, ¿no? Yo te digo que a Carla Morales le vi atajadas que no vi y que no estoy viendo en partidos de Liga MX Femenina. Sí, no, sí. Nada más eso te digo. Y me parece que es una baja que no se va a poder... Y sobre todo cuando era la quemarropa, ¿no? Que eran atajadas... Respetando a Macharelli, ¿eh? Es una buena arquera. Respetándola, pero... Pero cuando tienes a alguien en tan buen momento, hay jugadores que no los puedes cubrir. Hay bajas que no se pueden cubrir. O sea, a ese nivel. Sí, a ese nivel ninguna baja la vas a poder cubrir porque vas a estar esperando que la cubra uno que estabas como suplente. No, porque estamos viendo que Bravas va a jugar Liguilla. O sea, Bravas va a jugar Liguilla. Eso es un hecho. Sí, no, y aparte sí es cierto, el nivel de Carla era bastante interesante. Estaba en un buen... Pensando ya en esos partidos, me parece. Pero yo insisto, yo creo que Macharelli en el sentido va a caer bien. O sea, no va a necesitar acoplarse al equipo para tratar... No, 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 ya está ahí. Ya está ahí, me parece que ha estado... De acuerdo, de acuerdo. Y creo que sí es alguien, sí es cierto, o lo mismo, una era titular por algo, ¿no? Porque sí había hecho atajadas, insisto, ¿no? A quemarropa, de repente, que sacaba las jugadas de la nada, ¿no? Pero ya no está. Ahora tienes que confiar en la siguiente, que es Macharelli y me parece que se le da la confianza. Es una posición muy delicada, sobre todo en esta liga, donde se les complica mucho a las arqueras en esta liga. Ahora, si Macharelli tiene que salir por alguna situación durante alguno de los partidos, por expulsión o por lo que sea... Está la chica Alexandra Burrola. Ojo, ¿eh? Porque entonces, sí, vas a tener cierta preocupación. Ah, la hemos visto muy... Ahí sí, para que veas. ...duditativa. Ese sería un problema. Ya ha costado mucho. Porque Macharelli ha sido titular en equipos. Macharelli ha sido una jugadora importante hasta cierto punto, ¿no? Pero, por ejemplo, si llega a tener una situación y tiene que entrar esta muchacha, ¿cómo se llama esta...? Gurrola. Gurrola. Aunque no tiene que entrar que era todavía por ahí brava. Se tiene cuatro registrados. Ese ojo. Ahí entonces sí me parece que se abrió una preocupación. Oscar Fernández. En valor mucho el espíritu del equipo. El espíritu del equipo y que creo que viene muy condicionado por el ambiente que había otra vez. Justo cuando encajamos el gol se ha empezado a escuchar mucho más a la gente y creo que al final las energías nos han hecho dar un paso más hacia adelante. Muy, muy, muy contento. Cinco victorias. El otro día cuando ganamos la cuarta decíamos que habíamos hecho historia porque nunca había ganado Juárez cuatro victorias seguidas. Habíamos hecho la quinta. Y estamos con 26. Yo desde hace tiempo vengo diciendo que la cuenta está en 27 más goles que fue como la del año pasado que creo que no se va a ir mucho más lejos de eso. Así que ahora pensar... Bueno, lo primero a descansar, a recuperarnos porque llevamos un mes increíble de partidos y necesitamos recuperar. Y luego ya pensar en Tigres y a intentar en ese partido competir y regalarle una victoria a nuestra afición que nos haría sumar 29 puntos y cerrar definitivamente la clasificación. ¡Gracias! ¡Gracias!